Fíjate, mira, nos está diciendo, es que van poniendo cosas, a veces sigo, Jime, que son nuestros partners, Jimena y Julio, en Uruguay, y ella trabaja en la parte educativa y dice, lo importante es trabajar desde niños, porque los peques te dicen que enojarse está mal, lo que hablábamos, es que claro, ya desde pequeño te dicen, no, es que no te enfades, es que es como, coño, pues es lógico, igual que lo que decía esto, ¿no? O sea, que es importante esa parte también de podernos expresar y de que les ayudes, ¿no?, a encontrar ese espacio, decir, no, si enfadarte, puedes enfadar, el tema es cómo gestionar eso, ¿no? Sí, Laura, porque es muy importante aprender a gestionar la comunicación desde el enfado, porque muchas veces sí que necesitamos poner límites, y saber decir que no, y saber decir no estoy de acuerdo, y saber decir esto no me gusta, absolutamente, es que es necesario y sano enfadarse, pero hay que enfadarse bien. A mí, por ejemplo, quizás, como nosotras, no sé tú, nacimos en aquella época de, tienes que portarte bien, tú dí a todo que sí, no digas que no, tú lo que te, claro, al final caímos en la trampa que heredamos de nuestros padres, que nuestros padres heredaron de los suyos, quiero decir, esto es una bola inmensa, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo que nos puede pasar es que desde pequeñas lo reprimimos, no abrimos la boca, estamos calladitas, no decimos nada, y cuando de verdad salimos al mundo, de verdad, y tenemos que poner freno, no sabemos decirlo. ¿Y qué pasa? Pues nos vamos al cabreo. Claro. No, es súper interesante lo que estás contando, porque ahora también me venía el... que esto pasa en los colegios también, me va a pasar a mí conmigo, ¿no? Decir, no, es que todos tenéis que ser amiguitos, porque tal, y yo le digo a mi hijo, tú no tienes que ser amigo de todos, o sea, tú tendrás tus... ¿Cómo vas a ser amigo de 600 personas en colegio, no? O de tu clase, es que tú no vas a ser amigo de 30 personas de tu clase o de 25 personas, serás compañero y tus amigos serán, ¿no? Los que... lo que hay que saber es respetarse y comunicarse, pero... y claro, la madre me miraba como... Digo, no, es que yo no le pido que sean amigos, sino que se sepan comunicar y respetar, ¿no? Pero es esa parte de... no, tú dices sí a todos, todos... entonces claro, ya es como... ya estoy reprimiendo, pues es que no me gusta ir con él a jugar, ¿no? No pasa nada, ¿sabes? Exacto, sí, porque perdemos parte de nuestra personalidad, es decir, o sea, al final no estamos expresando lo que nos gusta, nuestras preferencias, quiero decir, yo creo que estamos en un momento en el que podemos oscilar de un extremo a otro, ¿no? O sea, hemos pasado de tragar con todo, ¿no? Antes, ahora es como que también es... lo tenemos que aceptar todo, todo está bien. Si das tu opinión, ya te ponen una etiqueta. No, es que es mi opinión, quiero decir, simplemente estoy opinando. Una cosa es que opine y otra cosa es... es decir, y tú también tienes derecho a expresar lo que te gusta, lo que no te gusta. Esta persona, pues mira, me cae mejor o peor porque es más afín a mí o no. ¿Con quién prefieres irte? Tu niño, pues yo prefiero jugar con este nene porque mira, no sé... Es importante encontrar ese equilibrio y con las parejas igual, porque a mí me hace gracia muchas veces. Algunos perfiles solemos tragar con todo, aguantamos todo, nos cargamos por dentro, nos cargamos cada día por lo mismo y seguimos ahí empeñadas en cambiar a esa persona y esa relación. O, oye, ¿sabes qué te digo? A la primera, ¿eh? Sin comunicación, sin enfado. Hasta luego me voy. Hombre, es que pasamos a veces de un extra. ¿Qué opinas tú? Más experta en esto. Sí, no es... la sociedad te está cambiando y antes, como venimos también a temas de... No es lo que decías tú, te vas a la CUAPE. Culturalmente hemos venido de soportar cosas que eran insoportables, ¿no? Por decir. Ahora lo que está pasando, por eso muchas relaciones nos siguen, porque no nos conocemos a nosotros mismos y porque no hay esa comunicación de aceptación en el sentido de lo que dices tú. O sea, es que siempre la gente somos imperfecta. O sea, si tú vas a esperar a que alguien te haga algo que no te guste o que va a haber una adaptación, entonces es invadirme tener pareja, ¿no? Porque nadie va a ser perfecto. O sea, todo el mundo en algún momento puede hablar la vaca, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo gestionas esa parte, no? Entonces estoy de acuerdo, nos hemos ido de un extremo al otro. Entonces hay que... y a veces cuando ayudo a las personas a si quieren seguir o no, el tema es, vale, muy bien, que sepamos los motivos por los que estamos dejando a esa persona. Es decir, ¿realmente qué es lo que... qué te está haciendo decidir dejar a esta persona y qué es lo que tú quieres en una relación? Porque si dejamos cada vez que algo no nos guste de alguien, o sea, pues va a ser una lista, va a ser un listado de exparejas. Siempre algo va a haber que no te guste de una persona en un momento dado y más si quieres llevar X tiempo, ¿no? Entonces también esa conciencia. ¡Gracias!